Harry está entrando en pánico. Meghan rompe la falsa crisis de Archie y Lilibet con un secuestro. Hola y una muy cordial bienvenida a nuestro canal de noticias Meghan y Harry últimas noticias versión 3.0. Una fuente real acaba de afirmar que Meghan Markle no pensó a largo plazo. Le encantó toda la atención durante su primer embarazo. Y solo tuvo que usar ese lunar un par de veces para el segundo embarazo. Su anuncio fotográfico en blanco y negro para Lilibet se mostró el 14 de febrero. Supuestamente, tenía cinco meses en ese momento, pero pensó que usar un bulto de nueve meses sería creíble. Ahora, ¿por qué en el mundo Meghan y Harry pensaron que alguien normal estaría de acuerdo con esta locura está más allá de mí? Meghan realmente se está volviendo imprudente. Publicar una foto de una chica que ni siquiera está relacionada con ellos. E inmediatamente se notó que era la nieta de un jardinero. Ahora, ¿cómo salen los reales de un lío vergonzoso como este? Están en una situación bastante difícil en el periodo previo al jubileo de la reina. La familia real se vio inundada con correspondencia de grupos y apoyo de la familia real. Contándoles que Harry y Meghan acudieron al evento. Serían abucheados por el público, y como se predijo, esto es exactamente lo que sucedió. Harry no pudo ocultar sus sentimientos de conmoción y horror, esa mirada deprimida en su rostro lo decía todo. La campaña de estos grupos para proteger a la familia real del comerciante es 2. Y están bien organizados. Enviaron cartas a todos los miembros de la realeza superiores. Ahora, incluso pude ver algunas de esas cartas, y sin duda, los Royals fueron cuidadosamente seleccionados con correspondencia diseñada para que hablaran juntos. Esta campaña resultó ser todo un éxito como vimos. Y la situación de la familia. Bueno, todos los miembros de la familia real piensan lo mismo. En este tema en particular, están unidos. Harry y esa mujer, como la reina se refiere a ella, están acabados, en lo que respecta a los miembros de la realeza. Ahora, lo único que la familia realmente tiene que decidir es cómo van a hacer frente a estos dos niños invisibles que, todavía están en la línea de sucesión. Olvídese de todas las historias falsas que salen de Omid Escubidu, contándonos todo sobre los encuentros con la reina en una fiesta de cumpleaños que tuvieron con la realeza. Nada de eso sucedió y la familia debe estar preocupada por el pánico que ha provocado cómo lidiar con este problema. Quiero decir, por supuesto que entienden que el público simplemente no es lo suficientemente crédulo como para creer esta pantomima que están viendo a diario. Y los reales se preguntan cuánto tiempo puede durar este tipo de engaño. Y el palacio mantiene a mamá sobre todo. Mira, en realidad no hay pruebas de que puedan mostrarnos. Chico, ¿están en un lío? Quiero decir, hay dos niños en la línea de sucesión y nadie sabe cómo son esos dos niños. La reina se niega a mostrarnos una imagen genuina de ella con sus bisnietos. Y mucha gente se pregunta por qué. La gente también está empezando a preguntar si Harry también está en pánico. ¿Cómo puede salir de esto? Ahora, por alguna razón, decidió aceptar esta estafa que se le ocurrió a Megan. Pero Harry tiene que entender que esto no puede durar para siempre. Se le ha dejado claro a Harry que él y Megan posiblemente podrían ser acusados de alta traición. Y él va a saber que intentar socavar la línea de sucesión legalmente reconocida lo deja sujeto a prisión. ¿Es realmente así de serio? Entonces, el lunes pasado, cuando la gente de relaciones públicas de Megan publicó esa foto con su consentimiento, el mundo entero fue estafado. Ahora mira, tuvo cuidado de no afirmar explícitamente que era su hija, la cama invisible de Lily. Pero hizo creer a las agencias de noticias que la gente de relaciones públicas de Megan Markel trabajó muy duro para difundir esa noticia. La personalidad de la televisión estadounidense, Tassie Sroeder, tuvo una hija con el agente de casting de su esposo, Bo Clark, y allí está él sosteniendo a su hija. Y cada vez que la esposa de Harry ha visto una fotografía con un niño, no hay absolutamente ninguna interacción entre ellos. No vemos ninguna prueba de vínculo, ningún afecto en absoluto. Y eso es un claro indicativo de que los niños no son realmente suyos. Entonces, el bebé que sostiene Megan no está recogiendo su cabello o su ropa como los niños a su lado. Ese bebé está mirando a lo lejos. El bebé está mirando a otra persona. Y Megan Markel, ¿dónde está mirando directamente a la cámara como siempre? Así que contrasta con el padre y la foto de arriba. Mira con tanto amor y adoración a su bebé que se siente totalmente seguro en sus brazos. Y ella sostiene suavemente su brazo y ese video del niño conocido como el primer cumpleaños de Archie. Ese niño no estaba tratando de buscar consuelo en su supuesta madre o leer con ella. En cambio, estaba ocupado tratando de alejarse de ella. Ver niños tan pequeños, simplemente no pueden actuar. No lo tienen en ellos. Y tampoco pueden mentir. Pero aparentemente Megan Markel no es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de eso. En sus propias palabras, incluso ella es un fraude. Así que todo esto de los niños resulta ser un gran engaño. Yo diría chico, podría ser la mayor esperanza del siglo XXI. No creo que el Reino Unido pueda tocarla, pero no estoy seguro acerca de Estados Unidos. Tal vez podrían hacer algo al respecto. Sin embargo, la situación de Harry es bastante diferente. Y la fuente continuó diciendo una teoría inquietante de cómo los Markel saldrán de esto a medida que emergen y se acumulan entre varios grupos de Internet a un ritmo alarmante. U, secuestro, no te angusties por esto. Este es un secuestro escénico de dos niños que no existen. Entonces, si eso realmente sucede, podría ser una forma de salir de este lío para todos. La familia puede eliminar con seguridad los nombres de la línea de sucesión. Megan Markel puede jugar la carta de pésame. Su favorito afirma que todo sucedió porque la familia real les negó la seguridad. Ahora, seguramente, aunque nadie va a creer, este será el siguiente paso. Solo hay un pequeño bloque en su camino. Hablo del departamento de policía de Santa Bárbara que tendrá que investigar. Claramente, la familia real también ha sido escaneada. Es una pena, pero la honestidad es realmente la mejor política. Mira, creo que si están tratando de encubrir algo, solo estaban tratando de proteger a Harry y solo a Harry. La familia real encubrió el mal comportamiento de Megan Markel en Australia cuando tuvo que pagar 200.000 libras a un miembro del personal para que no dijera que Megan Markel le tiró de encima, pero no funcionó. Esa noticia salió de todos modos. Podría ser que los Royales estén jugando un juego de espera cuando se trata de que Harry y Megan sean descubiertos. Es solo cuestión de tiempo. Ahora, todo este encubrimiento para ellos, incluso antes de la boda. Chico, realmente están en un lío. Ahora, personalmente, creo que no van a decir nada a menos que se vean obligados a hacerlo. Como todos los líos, la honestidad es realmente la mejor manera de salir de un lío. Es la única forma en que pueden avanzar. Es hora de que la familia real diga la verdad, por mala que sea. Ya sabes, podrían sorprenderse por el apoyo de la gente, especialmente ahora después del jubileo de Platino con aún más problemas por parte de Megan y Harry. Y Megan y Harry, mientras tanto, necesitan entrar en terapia de inmediato. El daño que han hecho va a ser mucho peor que cualquier posible verdad, que finalmente saldrá a la luz. Y también parece que la familia real es plenamente consciente de lo delirantes que son Megan y Harry. Es posible que simplemente hayan optado por ignorarlo. Es agradable escuchar que un grupo bien organizado ejecutó una campaña tan increíble para involucrar a la familia real británica al mostrarles que el público mundial está al tanto de Megan y Harry. Y quiero decir, sinceramente, tengo un poco de curiosidad por si Megan o Harry podrían intentar diseñar algún tipo de secuestro de los dos niños invisibles. Pero una cosa es segura, el documental sobre todo este misterio de clase mundial será una historia dentro de unos años que va a conmocionar al mundo. Estoy seguro de eso. Solo puedo esperar que obtengamos algunas respuestas de la familia antes de que se cree cualquier tipo de documental. Sin embargo, desafortunadamente, me temo que Netflix, si tiene algo de sentido común, intentará recuperar su dinero haciendo un documental sobre las mentiras y la caída de Megan y Harry. ¿Y tú, qué opinas de ellos? Por favor, dígame su opinión a continuación en la sección de comentarios. Y también podemos hablar de la trama de Megan y Harry. Si crees que mi video es útil, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares a quienes les encantaría. Y no temas suscribirte a Megan y Harry Últimas Noticias versión 3.0 Canal de noticias para obtener más videos de nuestro equipo. Ahora gracias por mirar. Adiós y volveré a verte en el próximo video.